Que te manda un gol Unos días sin gracia moriré Unos años sin mangro Unos días sin gracia moriré ¿Como es una tuya lo vega la balra? ¿Que te han recompensa醒os? ¿Qué食 P 1500? ¿Qué sentâteos aasure a Dios? ¿Qué senten a better barrels de påter оviyes? Ella está en mi tristeza Algo de Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Sabes por qué me he matado Te gasto de lo que me he matado Te vas a morir Te vas a morir En mi alma Hay un chito para ti Cheque mañana Respeita en mi vida 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 Yo tengo Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Sabes por qué me he matado Te vas a morir Pero te voy a morir Porque te vas a morir En mi vida En mi vida En mi vida Hay un chito para ti No te voy a morir 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 ¡Mierda y el Paz de la Iglesia! ¡Mierda y el Paz de la Iglesia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!